Música Creé una Virgen de Guadalupe Como los santos de los patanos Creé una pasión de Cristo en vida Como las putas iluminadas de piel Tienes cicatrices también Mi piel sirve para amarte también Remos poetas que cazan a Cis Con los hombres que no hacen nada Y los milagros de San Pelloté Y las gotas de una cerveza Mi piel tiene cicatrices también Y en mi piel sirve para amarte también Fue la proeza de ser un vado Y caminar sobre una moneda Y las mujeres que odian la luta Cuando están solas con tantos vestidos Como suicidas que viajan indignas Llenas de flores rumbo a su infierno Mi piel tiene cicatrices también Mi piel sirve para amarte también Y las mujeres que odia a los pies Y las mujeres que odia a la luta Música Música Con las parrandas de mi escarcaje Como los curas que lloran ciertos Que nos metiera sobre el paraíso Como el diablo fumando miedo a mi piel Tienes cicatrices también Mi piel sirve para amarte también Creo en tu belleza desvergonzada En la promesa de tus labios Tú eres hermosa respuesta a tu amor Tú eres hermosa por tu gasto Mi piel es como tatuar de tu piel Mi piel tiene cicatrices también Mi piel sirve para amarte también ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!